Bienvenidos a la canal gente, soy Stab y esto ya tiene que decirlo obligatorio porque esto ya ha avanzado en la escena a paso agigantado Vamos, que no me lo creía, pero es que ya desde que hice el vídeo de PS5, de que se puede ejecutar juegos y demás de PS4 Pues ya esto ya ha avanzado, vamos, a términos que no me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba, ya directamente hay actualizaciones para no actualizar la consola Ya se pueden ejecutar juegos de PS5, se pueden ejecutar juegos de PS5, la PS5 pirateada, vamos, es increíble La verdad no me esperaba yo que se pudiera hacerlo tan pronto Y ya pronto se van a filtrar los PKG, se van a filtrar, ya van a salir los juegos de PS5 para la consola Vamos, es que esto tengo que hacerlo, tengo que hacerlo si o si, ya directamente voy a vender la mía que tengo original Y he pillado una para liberarla porque es que es la única solución, la única solución para ya por fin detener tus juegos, detener tus cosas ya Y además, aparte de que meten mucha mierda, aquí tengo Twitter, aquí dicen que van a quitar Twitter, no sé por qué, la gana ellos Que directamente Twitter no va a tener integración en Playstation, ya decir que no puedes compartir tus capturas, ni tus cosas, ni tus vídeos Vamos, que esto va a ser una mierda, esto ya directamente va a ser una mierda Es que ya, sin exclusivo, ya Sony no tiene exclusivo El Spider-Man 2, que para mí fue una mierda, ya lo sabéis Y ya el God of War Ranaro, que ya no sale otro God of War en 5 años Así que para PS6 igualmente sale, vamos, que no, que no Y esto ya no merece la pena, ya no merece la pena la PS5 original para nada Y ya a ver si puedo encontrar alguna porque todavía las hay, todavía hay bastantes consolas para piratear Y esto ya, vamos, se hace muy cómodo, la verdad, mira, se hace muy cómodo Aquí ejecutando el juego, aquí directamente con esto, que es una especie de One Menu Que es para eso, para la estética de los juegos y demás, vamos, está muy épico Y aquí ejecutando GTA 3, vamos, que el Definitive Edition para PS5 Esto es un gran avance porque es que hay juegos que piden fees, pero estos fees se van a quitar Es decir, que puedes jugar a todos los juegos de Play 4 y estos fees algún día se van a quitar Así que vamos, es lo mejor, es lo mejor que podéis hacer Yo necesito hacerlo porque esto ya se ha vuelto una locura, vamos, que ya Hay gente que se quejaba porque se ha actualizado la consola y al final perdían el hack, te imaginas Compré una consola para liberarla, para piratearla y que se establece solo por ponerle el modo reposo Buah, Dios santo, eso tiene que ser un palo, pero ya hay herramientas, hay herramientas muy guapas Muy guapas, por ejemplo esto, que es una especie de localhost, que esto es un navegador Es decir, que esto es un navegador, que para PS5 sabemos que no hay navegador Pero lo han implementado aquí para ejecutar el host, para ejecutar el host, para ejecutar ya el payload Para liberar la consola, ya directamente se deja esto, ya ejecuta el hack Elecuta una especie de gen, que todavía no hay gen ni nada Y ya puedes jugar a tu juego y traer los juegos desde ajustes y demás Vamos, que esto es increíble, esto es increíble gente Y ya han puesto 4.51 también, ya se puede liberar, también soporta el host y demás No malo, 4.51 Así que si tenéis una versión más baja todavía, pues quedarán en esa versión porque también va a haber soporte También va a haber soporte en esa versión También va a haber algunos hosts Y vamos, si tienen la versión 1.0 en la consola, pues Imaginad todo lo que se pueda hacer Pero vamos, yo veo que la sección va a avanzar con esto Con la 4.51, 4.50 Vamos, yo creo que es mejor quedarse en esa versión Es la versión más baja posible para algún día sacar algo Y nada, aquí tenemos ya lo que han hecho de los juegos para acá y demás Los juegos, ya el menú esto que es muy épico, vamos, lo que han hecho aquí, es muy épico Y jugando el juego, jugando a GTA 3 Vamos, esto es impresionante Impresionante las cosas Las cosas que ya ha avanzado la escena Vamos, desde que dije yo que no merece la pena Porque algunos juegos no van y no van Pues ya van todos Ya van todos los juegos Ya son compatibles Ya no hace falta Y si algún juego no te va Pues no instalas el Fisk Y ya está Porque es que hay una especie de Es difícil porque Las versiones de PS4 y las versiones de PS5 son muy diferentes Y ya algunos juegos funcionan Estos juegos igual no Pero vamos, ya la mayoría funciona, gente La mayoría funciona y ya merece ya, pues Merece la pena Merece la pena pillar esta consola Homebrew Store en PS5 Vamos, que esto va a avanzar Vamos, ya PS4 Para olvidarla Para olvidarla porque ya tienen Ya sabemos que tienen hardware Descatalogado ya Que ya los juegos ya no funcionan bien Que ya la consola se calienta a 80, 70 grados Así que ya la única solución es PS5 La única solución es PS5 ya Podéis disfrutarla Y yo creo que sí Que merece la pena Y la verdad es que Vamos, que por ejemplo No se puede jugar God of War No puede jugar God of War Esto o lo otro Pues te da una versión de PS4 Y ya está ¿Sabéis? Te da una versión de PS4 Lo juegas en la 5 Y ya, vamos Yo tengo el juego comprado Desde el lanzamiento Y, vamos Que igual no se puede ejecutar Los juegos en disco ¿Sabes? Igual no se puede ejecutar Los juegos en disco Pero no pasa nada ¿Sabes? Que no Es que algunos jugadores Quieren actualizaciones Igual si lo metes en la consola Ya se actualiza automáticamente Y, vamos Que esto Meter el Spider-Man 2 En una consola desactualizada Es que no va a funcionar Es que creo que no se va a poder hacer Ni la copia siquiera Igual se actualiza Porque algunos discos Tienen como actualizaciones Y ya se actualiza la consola Así que como que no Como que no Tenéis que tener mucho cuidado con esto La gente que me está viendo Y tiene la PS5 pirateada Que son pocos La gente Creo yo Que son muy pocos Y, nada Vamos, esto El menú El nodo local Vamos, está de puta madre Está de puta madre, gente Y ya han puesto ya esto También el demo de Matrix Que requiere una especie De actualización Una especie de De FIS Que se sale automáticamente Del juego Es algo raro Pero si se sale Mira, se ejecuta Todo bien Todo perfecto Y ahora pone aquí Error Error Este desarrollador Error Mira, a ver Mira Mira Error Pone error No se ha conectado online No se ha conectado en línea Una cosa Y bueno, yo Soy de las personas Que disfruté de esto ya En su tiempo Sabe que yo ya Pillé la PS5 de salida Disfruté de esta De El S.B.L.B.J Disfruté de la La demo de Matrix Eran otros tiempos La verdad es que ya No se hablaba de No se hablaba de juegos de PS5 Ni se hablaba de De PKG Ni nada La verdad es que tenía la gente La gente que tenía Si dedicaba esto Tenía unas consolas guardadas Tenía unas consolas guardadas Para algún día que sacaran algo Y ya está Y yo lo veo que La mejor opción La verdad Es jugar A juegos de Play 4 De Play 5 De forma Es que La verdad es que está bastante bien Y no se calienta la consola Es que no se calienta para nada Así que ya A ver si puedo encontrar Una PS4 Una PS5 De estas versiones Porque es lo que merece más la pena Y ya pues Pues hace tutoriales Hace cosas Hace vamos Lo que hacía siempre Con PS4 Porque quiere hacerlo con PS5 Y la verdad es que muchas cosas De PS4 Lo que hice en el canal Se aplican a la nueva consola Así que ya pues Pues podéis hacer de todo La verdad Ya esto se va a poner Muy turbio Porque ya no va a haber Ni soporte de Twitter Ni juegos exclusivos Ni nada No va a haber nada No va a haber absolutamente nada Solo va a haber refritos Refritos de consola Refritos de las hojas parte 2 Que van a sacar de PS5 Son tonterías Que al final no van A ningún sitio Y solo quieren sacarnos el dinero Yo a paso de que me saquen el dinero Porque yo ya he pagado Muchos exclusivos De salida De lanzamiento Y al final me han decepcionado Pero vamos Con notas de 6 De 4 De 3 Paso Es que paso No gasto más Un duro en juegos De PS5 Es que ni de coña Yo creo que voy a vender Todos los que tengo Os juro que voy a vender Todos los que tengo Algunos juegos que ni he jugado Pues lo voy a vender La verdad es que no merece la pena Ya Ya si pillo una consola con hack Pues Ya puedo jugarlo Cuando quiera En las versiones de PS4 Y Nada gente Espero que haya gustado este vídeo Este vídeo explicativo De todo De todas las acciones de Playstation 5 Que hay ahora Y las acciones de PS4 Es que no hay absolutamente nada Vamos No hay nada No hay nada Yo creo que Que si tiene una versión de De PS4 9.03 O algo Pues ya Tírala a la basura Véndela Véndela Ostalízala Porque ya no De ni forma Yo no creo que saquen nada No creo que saquen nada Porque ya Ha pasado tiempo Hace ya casi Casi 3 años Si no me equivoco Desde la 9.0 De PS5 De PS4 2 años O 3 Tengo que verlo Tengo que verlo Porque lo tengo en el canal De lanzamiento Y nada Espero que haya gustado este vídeo Suscribiros al canal Muy importante Like Y dame en el próximo vídeo